Vamos a implementar medidas más enérgicas contra esto. ¿Cómo que podría ser? Sí, la inspección. Hay un horario de restricción para entrar. Sí, lo que pasa es que algunos sí pueden entrar porque entran bajo un permiso porque vienen a dejar aquí a la ciudad cargas. Entonces estarían ya... Pero van a inspeccionar y van a checar, digamos. Precaución, velocidad, que los choferes cumplan con ciertos requisitos. ¿Por parte de la dirección de tránsito? Sí, de tránsito, por cierto.